Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza 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 Kuduro No descanses ahora No descanses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Gracias por ver el video.